Presidente, el doctor Julio María Sanguínez. Ante todo, muchas gracias a todos por nuestra presencia y ante todo una formidable y especial felicitación a este trabajo tan minucioso, tan exhaustivo, tan convincente de lo que significa el origen floridense del primer presidente constitucional del país, el gran caudillo popular de la República, además un autor del Partido Colorado. Sin duda es, es grato hablar de una figura como esta. Y sobre todo a los más jóvenes que veo por aquí. Es muy importante entender también por qué es que hablamos de historia. Ayer yo tuve un acto muy lindo, muy emotivo para mí, que me acompañaron algunos de los amigos hoy presentes en la ciudad de California, en que celebré, nada menos chicas, que 70 años de periodista, 70 de periodista, 87 de edad. Empecé a los 17 a escribir. Y entre mis inclinaciones periodísticas han estado en la historia. Como yo digo, como yo siempre soy periodista, escrito de historia, escrito de arte, escrito de política, pero siempre en esa condición de periodista, no me considero ni historiador ni ni historiador. Pero sí, un periodista, un periodista, alguien que narra y trata de contar las cosas para que se entienda. Y es muy importante entender eso. Ayer les decía, Putin. ¿Es Putin? ¿Quién es Putin? Son los Ares. No se puede entender este presente sin la historia rusa. Es eso. Tony Jung, ese gran historiador, escribió un libro sobre la Segunda Guerra Mundial, la Pobre Guerra. Dice, los occidentales no entendían cómo Stalin defendía arduosamente todas las fronteras. Y siempre yo, porque era el territorio más grande del mundo que vivía con él. Y Tony Jung, 20 años antes de que existiera Putin, dice, no entendían que Stalin, además de comunista, era el ruso. Y la tradición es esa de Pedro el Grande y Catalina la Grande. Es esa. Y en consecuencia, ese nacionalismo ruso es lo que ahora ha revivido. Pasó el comunismo. Por lo que Chau creyó que íbamos a la democracia y no fue la democracia. Es decir, una nueva modalidad de autoritarismo que reconquista aquel espíritu. Hasta la Iglesia ortodoxa, aplastada en los años del comunismo, reaparece ahora también junto al nuevo sal, al sal moderno. Vean ustedes. Formado en la KGB comunista, termina reivindicando a su propia Iglesia. ¿Quién hubiera pensado? Pero el hecho que sí es decir, no se puede entender el presente. Como dice Marloch, un gran literario francés, la ignorancia del pasado lleva inexorablemente a la incomprensión del presente. Por eso es que es muy importante, muy importante esta aproximación a nuestros grandes tondillos fundadores. ¿Por qué? Porque vivimos entre Argentina y Brasil. Porque estos días se están discutiendo los peajes que quiere cobrar el gobierno argentino y sobre el río Paraná. Y esta es una batalla que está en todos estos tiempos. O sea, la Argentina que es un embudo de dos ríos, el Paraná y el Uruguay, es unión embudo que era a Buenos Aires. Bueno, sigue siendo el triunfo del embudo. Nosotros no salvamos del embudo, por suerte, porque quedamos afuera de él. Pero eso es lo que explica muchas de las situaciones y las cosas que hoy vivimos, si no todas. Entonces, cuando vamos a Nuestro Don Frutos, nos encontramos con un personaje de una fascinación tal y de un, digamos, agonismo, de una actividad que desde el 1811 que aparece hasta el fin de sus días, está presente en todos los capítulos. Y fundamentalmente en el D, la definición de la independencia del país. Todos sabemos que el proyecto artiguista era un proyecto de confederación. No fue viable. ¿Por qué no fue viable? Por lo que acabo de decir antes. La idea de Artigas, que tantas veces se dice, como se rotó, era un gran sueño. Por eso es que Artigas en las instituciones del año 13 dice, tenemos que hacer la confederación, la capital no puede estar en Buenos Aires. Y eso fue imposible. Por eso, no hubo, no hubo esa posibilidad. Era un gran proyecto, pero que fue inviable. En cambio, el proyecto del autonomismo de nuestra provincia y de nuestro pueblo oriental, que sí tenía Artigas, porque Artigas que era, como dijo recién Manuel, la confederación. Es decir, la soberanía particular de cada pueblo asociado para darle la representación exterior al país. Y ahí hago, en la Argentina sobre todo, yo siempre hago un cuento, o evoco un episodio de Funtoso Rivera, con el cual, entre otras cosas, que es un libro de las tantas cosas que la política uno le gusta, que se titulaba 1828. Quiriéndolo ubicar en Brasil, la cajilla de la inclinación de empleo primero, en la Argentina, el enfrentamiento que termina con el fusilamiento de Orrego, que hasta hoy vive el invocado, y nuestra independencia, en 1828. Cuando fusilan a Orrego, Rivera estaba en las misiones, que ahora vamos a esternarnos un instante, en eso, de acuerdo. Estaban las misiones. Él no lo quería nada a Orrego. Le había dado la paliza, en 1815, en Guayán. Cuando el viario, la oligarquía portería dominante, entonces, mandan a Orrego a liquidar el artigo. La cual dice, y el benemérito Orrego, le dice, encantado, general, el viario de la mitad del artigo. Está escrito. Y entonces, no lo quería demasiado, y tampoco lo quería como gobernante. Pero, cuando lo fusilan, hay testimonios aún, de adversarios, sobre todo, del coronel Orrego, que dice que Rivera estuvo dos días encerrado, en su tiempo, y que lo vieron llorar. Y hay una carta fantástica de él, a su confidente mayor, que se llamaba Julián de Gregorio Espinoza, que dice una cosa que alumbra, hasta hoy, hasta hoy, lo que significa la Argentina, y lo que significa el Uruguay. Porque, Rivera era un hombre de campo, no era un hombre de letras. Hasta en algún momento, la tía se aconseja que vaya a buscar un profesor de gramática, porque escriba la carta, mal y fíjese, no, es un hombre de campo, con una inteligencia, y una política forbear. Entonces, describe a Julián de Gregorio Espinoza. No puedo, no puedo, dice, mi corazón no puede resistir, imaginar, lo que ha sido, el fusilamiento, de este inferiño, de los reyes. No imagino, llevar al cadalso, a este hombre. Dice, no se han dado cuenta, en lo que han hecho. Buenos Aires, podía haber hecho lo que quisiera, con su gobernador, pero le habíamos dado, el mando de la tropa, y le habíamos dado, la representación exterior, lo dice así, tal cual. en consecuencia, era nuestro primer jefe de gobierno, y estos válvores, los han fusilado, a nuestro primer jefe de gobierno, cosa que por primera vez, ocurre en toda la revolución, en toda nuestra revolución americana. Y agrega, este, es el primer eslabón sangriento, de una larga cadena, de infortunio, para la República Argentina. Bueno, es decir, no entendía nada, de lo que era, la confederación, no entendía nada, de lo que era, la institucionalidad. Y este gaucho, tan claro, lo entendía, que le daba, una clase, hablando, a Julián de Gregorio, y no sé, como si fuera, porque lo que hubiera hecho. Esto es una confederación, y esto es un jefe de gobierno. Bueno, eso, hasta hoy, hasta hoy, es lo nuestro. Nuestra revolución, fue institucionalista. La Argentina, la revolución, nunca fue institucionalista. No tuvo liderazgo mayor, cayó en el cabo, desde el 20, y terminó, la tiranía de Rosas. Recién, 50 años después, la independencia de 1953, logró tener una constitución. Y después, tres asombrosos trajeron. ¿Por qué? Porque no había ese sentido institucional, y que ya, los Rivera, y los Lavalleja, que eran gauchos, habían entendido. Porque esa es la gran, la gran obra de Artigas, la misión profética. Artigas, que políticamente, tuvo, mirando con objetividad hoy, no tuvo éxito, porque su programa no era viable, y no ocurrió, pero sin embargo, tuvo el mayor de los seis. Que fue impregnable, este grupo de gente, este sentido institucional, que hasta hoy tenemos. Y el que desgraciadamente, nos instanó, de los Dolores de la Plata, y por eso mismo, hasta hoy, vivimos, las cosas que vivimos, y que aún no han terminado, en todas las desgraciadas situaciones, que vivimos, que vivimos en este hermano, en el público. Rivera era el que entendía todo, era el más inteligente, como ese Rodolfo. Pero lo importante es, cómo, estas polémicas, de que hablaba, recién, este mayor, desdibujan, y hacen perder de vista, lo que es esta figura, colosal. Primero, el exterior artigista, desde el primer día, está allí. Desde el 11 al 20, está allí. Es decir, que está en todas las instancias. Está en la tierra. En el 15, que es el momento más difícil, cuando justamente, la riberarquía almearista, quiere liderar el artiguismo, es la figura fundamental. En el 15. En el 17, viene la invasión, por su mesa, y allí está, es la figura fundamental. Ahí, con Oliver y Boussán, con los blancos, con los colorados, después, años después, el infierno con Martínez, y se llama a Buenos Aires. ¿Qué da? ¿Qué da? ¿Qué da? ¿Qué da? ¿Qué da? ¿Qué da? ¿Qué da la Valleja? ¿Qué da la Valleja? ¿Qué da el preso? ¿Qué da el cuerpo? ¿Qué da la Valleja? ¿Qué da la Valleja? Y ahí, viene todo el sacrificio, la lucha hasta la derrota. Hasta la derrota. Hasta la derrota. Cuando la derrota final, ocurre después, está Cuarembú, 1820, Artigas se va, y Rivera se queda. Eso, para mí, es fundamental, es decisivo en la configuración de la independencia de Marín. Artigas se va, hay que ir allí, en esa situación, en aquella lejanía que no acepta el retorno, Martín, con todo aquello que significó. y Rivera dice, acá tenemos que hacer fuerza de nuestra esclavitud para, en llegado el momento oportuno, recuperar la libertad perdida. ¿A qué se queda? ¿A lo que hace un caudillo? ¿A qué se queda? A defender a los poseedores de la tierra de la voracidad de los coroneles brasileños que naturalmente estaban abalanzándose sobre estos territorios. y allí es donde profundiza aún más su caudillismo, porque toda la campaña sintió que era y que no se estaba defendiendo. Y mantuvo, como siempre, Mariani, aquello que tanto Artigas como él habían sentido siempre. Mientras haya un puñado de orientales armados, hay alguna patria. Ya había sido el lío que provoca también digamos el éxodo, cuando ellos creen que podían disolver nuestra fuerza adentro de la fuerza argentina y disolver que ya la llamaban Argentina y caminar por otro lado. Entonces, es fundamental. Ese año 20 es decisivo, es el mayor acto de inteligencia y de responsabilidad política. O sea, él asume el pacto con el enemigo, lo logra convencer algo muy simple. Le dice, usted me dijo la fuerza armada y yo le aseguro que va a haber paz. Y la hubo. Hasta que vino el momento de la revolución y al levantarse dejó un paz y estuvieron juntos varios años, ¿no? Porque como recién dijo el profesor, cuando juran la constitución, lo hace Rivera y la Valleja, porque a veces se olvida que también en la Valleja estuvo también en la circunstancia con la Rivera en un lazo importante. La Valleja, que era menos político que Rivera, no aguantó demasiado y se fue antes. porque era mucho más este levantisco el compadre que el que Rivera que tenía esa flexibilidad política fantástica que tenía. Y ahí, en eso, protagonizan los fundamentales. Sostiene a su gente, sostiene la campaña, sostiene las fronteras y en el 25 cuando irrumpe la Valleja, la asociación de ambos produce lo que produce. Viene esa etapa del 25. Sarandí. Cuando ganamos Sarandí y que los porteños que no habían dado nada, no habían dado nada por la independencia, advierten que los orientales teníamos la capacidad de enfrentar y entonces ahí aparece. Y ahí empezamos con el mismo conflicto. Ahí aparece el general Alvear diciendo, bueno, no, ahora estamos con el ejército nacional. Quieren ir solo en los dragones. Bueno, y ahí es donde Rivera se subeva y se va. Y anda deambulando por ahí. Así que cuando miren la batalla entonces digo, está la Valleja pero no está en la Valleja. Y la Valleja el honjado todo el tiempo. Digamos la cosa tan enojado tan enojado que no le acepta el plan de batalla Alvear le hace una maniobra que le obligó a cambiar todo el plan. ¿Por qué? No, no, digamos, no se respetaba lo que significaba la fuerza. Rivera estaba diambulando por los Santa Fe. entonces luego viene la batalla famosa y tú ya no, año 27, pero era el 27. Muy bien, en el terreno se ganó. Pero en los términos reales quedó empatado. Los brasileños quedaron ahí, el ejército nuestro quedó acá, pasaban los meses, pasaba el tiempo. Rivera dice, esto va a ser interminable y horroroso, usan esas dos palabras, interminable y horroroso. Dice acá, hay que llevar la guerra al territorio adentro de los brasileños porque es el único modo que van a poder obligar al imperio. Presenta el proyecto, todos le dicen que no, todos le dicen que no, entonces se larga solo. Ahí se larga solo. La valleja le manda a Oribe a perseguir para que lo liquidara. A Oribe a los distros de cada traidor no se matan cosas malas. Y entonces, hasta que Bernabé viene a hablar con Oribe y lo convence, dice, pero esto no es tradición de disciplina, esto es la maniobra táctica imprescindible para la independencia porque si a los brasileños no les llevamos a río de esta casa no van a pactar nunca porque son imperios. El emperador brasileño era era un portugués entonces era otra era otra concepción era un orgullo herido el tema de perder una provincia sin platina como le llamaban y entonces ¿por qué le entregaron cuando sintieron que perdían el hogar? Eso está escrito. El presidente de Río Grande le escribe al varón de la laguna dice tenemos un terrible enemigo que es este dos frutos de la iglesia. Nuestra gente lo conoce, nuestra gente lo quiere, conoce el territorio, si no nos mandan refuerzos en un mes este hombre puede tomar el río pardo y avanzar hasta por Valeria. Está escrito. El tiempo estaba desesperado porque Rivera tuvo un pequeño encuentro entre ellos y después fue una campaña electoral. Llegaba a los pueblos y la gente se mediría y armaba una asamblea y formaba un cabildo. Organizó la nueva provincia esa, pero fue entre ellos. Por eso se le dolió tanto cuando tuvo que entregarlo y disciplinadamente entregó. Pero ese fue el precio de la iglesia. El parto de la república tuvo un precio. Esa fue la campaña de las vistas. Y también la frontera. Cuando lo ordenan bajar, él estaba arriba en el nido y fue. Lo ordenan bajar. Los brasileros bájate para él. Los brasileros no lo quieren bajar todavía más satana y ahí los frutos dicen yo me quedo en el cuaré y si no me van a buscar. Y ahí quedó la frotera. Que no la figura imputa que estaba hasta china y el puente y el puente hecho rebelde. Entonces no se puede entender como dice José Enrique Rodó quien mire la historia calando más hondo palabras de Rodó calando más hondo quien vaya al alma de los hechos históricos entenderá que en la campaña que comienza en 1825 no hay ningún hecho más importante para la independencia definitiva de nuestro país que la campaña de la vigencia. ¿Por qué fue eso? Fue allí donde el imperio dijo por defender la CEPLA que no había perdido ahora tenían suburbaciones también en Bahía y alguna en Pernambuco. Entonces vean ustedes qué inteligencia política qué inteligencia táctica que había hacia personal y qué espíritu sacrificio también porque ahora hay todo el mundo después cuando le manda a Dorrego la bandera que había conquistado de los brasileños va a Dorrego a un terenco la bandera en homenaje a Rivera y lo nombra jefe del ejército del norte y no sé cuántas cosas ¿no es verdad? Después después y por esa razón es que ese caudillismo luego cuaja en que cuando se organiza el país y hace la constitución es el primer presidente constitucional ¿por qué? Bueno porque la gente es el que quería la compañía de la valleta no le gustó nada sí porque se sentía un matito y no podía estar borrando también entonces la gente a quien seguía era a punto y lo seguía hasta el final viene luego la presidencia de la presidencia de libertad la presidencia de la firmación nacional estás todo el tiempo tratando de organizar un país que no era no había nada no había institución no había nada creo que había un fuerte emirriado donde ahora está la plaza Zabara en Montevideo y ahí estaba todo no había más nada ese era el Estado ese era el Estado organizado se consolida muchos años después entonces estaba a caballo esa es la realidad bueno luego viene el gobierno de Oribe que fue su candidato luego viene el enfrentamiento entre los dos caudillos luego viene esa gran conflagración reoplatense tan relevante y bueno Rivera en Cagancha y Rivera siempre en esa situación y luego Rivera enfrentado a sus propios políticos colorados y el exilio y luego el retorno de Rivera después no veremos cuando era llamado a Juan Pablo Bazeja y a a Juan Pablo para volver a recuperar el país estamos hablando de la de 1854 o sea que toda la vida de él toda la vida de él es la lucha por el territorio por la independencia por defender una fuerza por defender una fuerza armada y por asumir las responsabilidades para cuidar el chucadero eso es una característica de ese Estado que cuando en el 38 en el 38 asume y estos días estoy teniendo poner en la casa del partido colorado una serie de fotos entonces digo de Rivera no voy a poner fotos porque son todos horribles en la guerra del tiempo digo lo que voy a poner es el decreto del año 38 cuando él asume el poder es un decreto solo de Rivera porque el artículo 1 dice la libertad imprenta es el más preciado de los títulos y el más sagrado de los derechos fantástico una declaración de prisión el segundo ya parece que estuviera hablando y dice en consecuencia yo digo que todas las críticas que me hagan a mí y que me hagan a todos mis ministros no vamos a ser responsables a nadie y puede criticarnos todos y luego firma el decreto es decir es un caudillo de la libertad un caudillo de la libertad un caudillo de la tolerancia un gran perdonador un gran perdonador toda esa historia esa leyenda negra de los indígenas es la simplificación más impresionante que se puede pedir porque es un caudillo indígena llamó Rivera el ejército de Rivera era un ejército guaraní era un ejército del 80% indígena que siguieron adelante y los indígenas lo que pasa es que venía ya 200 años de pelea entre los guaraní cristianos y los ya charrúas no más es matanza hubo sí en 1702 matanza sí el ejército guaraní comandado por los curas jesuitas por los curas jesuitas este que en el parte dice que mataron a 600 charrúas yo creo que exagerado porque no había tantos ya entonces ¿no? pero no importa digo era una larga lucha de toda la sociedad hispano-criolla por tratar de afirmarse desarrollarse de tener campos de poder producir de vivir civilizadamente a lo cual la mayoría de los indígenas se había sumado el ejército y a ver hasta 1904 reproducieron el militar colorado era un indígena el general Pablo Galar hijo de ser hijo de ser hijo de ser hijo de Galarza y de una india y a su hijo de Galarza o de España o de una cosa indígena ¿no? pues el misterio lo hace cuenta y niño Galarza y bueno o sea y terminamos con esa comodidad del lenguaje que nos hace confundir negro con indio nuestro gran caudillo soriano igual que Galarza y Bernardo Pozolo de negro nada era el indio de los barros tabaré ¿no? y bueno porque todo el mundo indígena se plegó luego todo es una historia de la que como recién decía este Manolo el propio que le decía que hay que conservarlos en su primitivismo pero no se le podía sujetar porque en ese momento era incompatible eso la tolería digamos era incompatible con una vida de trabajo normal y con una vigencia de la ley pero lo importante es lo que resplandece es eso y lo que tenemos que buscar de revir el gran caudillo de libertad el gran sentido el hombre que entendió lo que era el país que lo que entendió lo que era la institución lo que sin ser de Estado tenía claro lo que no tenía claro por los aires y a veces no lo tiene hasta ahora ¿no? porque él tenía claro lo que era un jefe de gobierno y a veces no vemos que se tenga claro lo que significa un jefe de gobierno un señor presidente y eso y eso es lo que el legado que nos deja a todos el legado de esfuerzo de lucha de toda esta cosa cuando a veces se dice ah pero fíjate el invento inglés ¿qué invento inglés? invento inglés pero en las piedras estaban los ingleses en el 15 en cualiabo estaban los ingleses en el 25 aquí en Sarandí estaban los ingleses no en Sarandí estaban los noventos estaba Riviera estaba la Valleja estaba Flores estaba Oribe estaban los noventos ¿de qué están hablando? en el Tusaico estuvieron todos sí pero en las misiones estaban los ingleses no estaba la genialidad de la nieve que pateó el nido que pateó el avivpero que pateó el hormiguero entonces sí ahí es donde se define los ingleses sí yo diría fueron amables parteros de esta de esta república que nacía parteros pero la gestación es una larga gestación de 17 años de lucha hecha con sacrificio de inteligencia por la idea digamos liberal humanista de artigo el sentido de independencia de Rivera el sentido territorial de Rivera el sentido patrón tipo de la Valleja que si no tuvo esas autoridades políticas tenía un patrón tipo puesto siempre 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 a prueba y que así lo debemos asociar en el recuerdo a la figura para nosotros lo cual era el fundador y para la república el primer presidente constitucional de la república que el día que se cumplió la fecha exacta aunque no estaban cumplidos todos los mandatos a los cuatro años digo me voy porque eso es lo que manda la constitución gracias aplausos